Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Espero se encuentren muy bien en casa. Como saben, el seguimiento al proceso de pérdida de peso es muy importante para alcanzar la meta de peso saludable en cada uno de mis pacientes. Por esto, el equipo interdisciplinario de GastroPlyPas México está pendiente de ustedes en cada una de sus fases. Es bien importante aquí mencionar que la contingencia, como sabemos, está teniendo como consecuencia un aumento de peso, ansiedad y sedentarismo. Esto a su vez ha dificultado que ustedes puedan tener un seguimiento presencial. Pero esto, bueno, no puede ser una limitante. Hoy quiero aprovechar para platicarles y explicarles el proceso de nuestras consultas que estamos llevando a cabo en línea. Es bien importante que tengan sus estudios, su inbody actualizados para anexarlos a nuestro expediente. Pero si no pueden salir a su clínica más cercana para obtenerlos, entonces menos asegúrense de tener su peso actual, su estatura, para poder realizar las consultas en línea. Una vez que tengan estos estudios o información, pónganse en contacto con su coordinador para programar la consulta. Pues estas siguen siendo con base en la agenda que ya se tiene. De tener la posibilidad de poder venir a la clínica para su seguimiento, deberán de seguir el protocolo de higiene que les hemos venido tocando anteriormente, el cual podrán encontrar de todas maneras en el link que les voy a compartir en los comentarios de este video. Veanlo, por favor. Compártanle todas sus dudas y comentarios y nos vemos la próxima semana donde nos vamos a tocar más temas de interés. Gracias, un abrazo.